... Habían sido ya sacrificados, pero estos 200 cerdos han tenido que ser tirados. El humo de un incendio en el matadero de Estella ha contaminado toda la carne. Ahora tendrán que calcular las pérdidas económicas. Buenas tardes. De momento se desconocen las causas del incendio que se ha propagado por el material de aislamiento de las cámaras. Enseguida lo vamos a ver y hoy hemos sabido que además de Bildu, Geroaba y Izquierda Esquerra presentarán enmiendas a la totalidad de los presupuestos en Navarra. El PP hará enmiendas parciales. Por cierto, escucharemos también a los grupos pronunciarse sobre esa supresión de la transitoria cuarta que proponía Rajoy, algo que solo apoyan UPN y PP. Y hoy hablamos de la renta básica. Con la aprobación de la nueva ley, la Red contra la Pobreza y Cáritas, estiman que 3.000 familias se quedarán sin ninguna ayuda, ya que la inmigración es el colectivo más vulnerable. La consejera Torres asegura que eso no va a pasar. Parece que es fundamental mantener los derechos, o sea, que las personas, que cualquier persona en Navarra tenga derecho a percibir esos ingresos mínimos. Las personas que necesitan de una renta básica que están viviendo en Navarra, estas personas van a seguir siendo atendidas. O sea, no creemos ninguna incertidumbre, de verdad. El presunto etarra acusado de matar a Yosela Pagazaur Tundúa en febrero de 2003 ha negado esta mañana a la Audiencia Nacional haber pertenecido a ETA y haber asesinado al jefe de la Policía Municipal en Anduai. La Fiscalía pide para él 48 años. El servicio de atención a la mujer de Pamplona ha atendido hasta septiembre 200 nuevos casos de violencia de género y conflictos de pareja. La mitad de esas mujeres atendidas son extranjeras y el 60% son menores de 40 años. Y esta es la primera residencia navarra libre de sujeciones físicas. Es la residencia El Mirador de la Rochapea y así ha sido acreditada por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores que trabajan la defensa de los intereses de las personas mayores y de los enfermos de Alzheimer. En deportes, en Osasuna esperan repetir los siete puntos de una tacada contra rivales directos tal y como hicieron hace dos semanas. También juega dos partidos en casa y uno fuera en Cornellá. Vamos con la crónica económica del día. Navarro, Abay, Bildu e Izquierda Esquerra han presentado enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuestos generales de Navarra presentados por el gobierno foral. Los populares no lo harán a la totalidad pero sí presentarán enmiendas parciales. El debate en pleno será el próximo día 24. Navarro, Abay, Bildu e Izquierda Esquerra han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos generales de Navarra para 2012. El Partido Popular de Navarra no lo hará pero optará por las enmiendas parciales. Navarro, Abay, asegura que Navarra tiene ingresos suficientes para que no haya recortes. Bildu cree que hay que terminar con el daño estructural de los pilares del estado de bienestar que a su juicio está llevando a cabo el gobierno de Navarra. E Izquierda Esquerra asegura que este proyecto de presupuestos va a traer más crisis y más paro. Creemos que Navarra tiene ingresos suficientes para que no existan ningún recorte. Para alizar ese daño estructural que pretende el gobierno de UPN-PSN dar o ocasionar, mejor dicho, a los pilares del estado de bienestar. Creemos que están funcionando el gobierno de Navarra, UPN-PSN en este sentido, como auténticos pirómanos económicos, echando más leña y más gasolina a la crisis. No puede ser que el déficit sea la única prioridad. Así que vamos a presentar enmiendas a la ley de medidas fiscales y a otro número importante de partidas. Por su parte, el gobierno no se muestra sorprendido por las críticas y emplazan a los grupos a que aclaren si quieren que se cumpla con el objetivo del déficit. Y ya veremos si, como digo, ya por fin nos dicen si están o no por la labor de que se cumpla ese objetivo de déficit del 1,3% marcado por la Unión Europea. Aquí lo que hay que hacer es presentar medidas concretas para crear empleo. El debate en pleno de dichas enmiendas a la totalidad será el próximo 24 de noviembre. Para reducir gastos, los populares navarros han hecho una proposición de ley para modificar la normativa del año 1986 que regula las elecciones al Parlamento de Navarra y reducir de 50 a 43 los parlamentarios. Una propuesta que para el resto de grupos no tiene sentido y aseguran que lo hacen para que no exista pluralidad y diversidad en Navarra. En la izquierda, Esquerra y Bildu le proponen a los populares quitar el Senado o la monarquía, ya que a su juicio son un gasto sin sentido y no aportan nada a la democracia. Esto no es una opción para callar bocas a nadie, en absoluto. La libertad del Partido Popular y, sobre todo, el interés por la expresión libre, eso no lo pone absolutamente nadie en duda. Y se justifica muy bien nuestra propuesta, que es una justificación de reducción de gasto público. En unos momentos en los que nos encontramos con tanta crisis económica, la austeridad y, sobre todo, austeridad en reducción de gasto público es importantísima. Y tras las declaraciones el fin de semana del candidato popular, Mariano Rajoy, sobre la posible supresión de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, ha llegado la polémica al Parlamento Foral. Solo UPn y los populares la defienden, mientras que el resto lo han rechazado porque creen que tratan de desviar la atención de las cuestiones que realmente interesan. Yo creo que es lógica pedir la supresión y eso, en ningún caso, menoscaba la capacidad de los ciudadanos navarros a expresar lo que se estime conveniente en cada momento. Y es simplemente un instrumento que se pondrá en marcha o no, si quieren los ciudadanos de Navarra. El Partido Socialista confía plenamente en Navarra y en sus ciudadanos y ciudadanas. Creemos que la supresión de la disposición transitoria cuarta, que es un resto democrático de unos derechos preconstitucionales actualizados democráticamente, es un retroceso democrático. Nos oponemos a todo aquello que tenga que ver con una limitación de las opiniones y las decisiones que puedan adoptar los hombres y mujeres que conformamos parte de esta tierra. No es una amenaza, es una garantía. Es una garantía de que el futuro de Navarra lo deciden los navarros y las navarras. Si hay reforma de la Constitución, la transitoria cuarta se quitará, porque para el Partido Popular mantenerla es un anacronismo y no está justificada. Última semana de campaña electoral. Hoy la coalición UPNPP ha abogado por una administración austera y eficiente que apoya a las empresas, a emprendedores y a los autónomos. Lo han manifestado esta mañana así tras reunirse con representantes de la Confederación de Empresarios de Navarra para poner propuestas en común. La coalición apuesta por fomentar el espíritu emprendedor desde la escuela, por los trabajadores cualificados y por los empresarios valientes para salir de la crisis. Una situación de la que en Navarra aseguran no es ajena. Se comprometen a facilitar la labor de las empresas en la creación de riqueza y de empleo y para ello plantean reducir el impuesto de sociedades y un proyecto de ley de apoyo a los emprendedores. Una administración que esté al servicio del ciudadano, del emprendedor, del empresario, de los que crean empleo y que ayude a la economía productiva y a los sectores de futuro que en Navarra son muchos. Y a este colectivo de empresarios son los que más han luchado en esta crisis y los que van a tener que protagonizar la nueva etapa de crecimiento y de bienestar. Y para todo ello vamos a trabajar desde la candidatura UPN-PP. El cabeza de lista del PSN al Congreso, Juan Moscoso del Prado, abogado por políticas de profundización en la igualdad entre hombres y mujeres. Una materia en la que según critican, UPN y PP no creen. UPN y el PP no creen en la igualdad. Por eso yo les quiero preguntar si van a retirar el recurso de constitucionalidad sobre la ley de igualdad que hemos aprobado en esta legislatura. Si van a retirar el recurso de constitucionalidad sobre la ley que permite a personas del mismo sexo casarse en igualdad. Y también no se lo voy a preguntar porque ya sabemos que están en contra de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, pero que es una ley que ha reducido el número de abortos en este país. A Mayur se ha presentado como el embrión del Frente Popular del siglo XXI. Ha hecho un llamamiento a la izquierda progresista, a Berchale y soberanista para que lleven a cabo el voto útil. Aseguran que solo con la unidad se puede hacer frente a la coalición UPN-PP y piden que no se disperse el voto. Aseguran que los retos futuros más importantes son abordar de forma definitiva el proceso que conduzca a la paz y a la normalización política y encarar la crisis dando prioridad al empleo y bienestar social. Y ha llegado el momento de acabar con esta situación, de que todas estas fuerzas nos unamos para desbancar a UPN y PP del poder. Y desde Agueruaba y coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes, han reivindicado la creación de un centro de referencia estatal en la diabetes en Navarra que aportará generación de empleo e inversión en salud. Han defendido una atención todavía más profunda de la acción de la Administración sobre la Sanidad Pública y en cuanto a la posibilidad del copago, el estudio de barcos ha descartado completamente esta opción y ha dicho que si hacen falta más recursos para sostener la sanidad pública, hay una medida bien clara, la lucha contra el fláude fiscal. No hay debates ni televisión ni en radio. No hay debates televisados en radio hasta donde sabemos en estos momentos. Y el cabeza de la lista de izquierda a Esquerra, el Congreso, Pablo Archel, ha defendido una reforma fiscal para aumentar impuestos sobre las rentas de capital y sobre el patrimonio con el objetivo de obtener más ingresos para expandir el gasto público. Archel ha dicho que las medidas ortodoxas que se están tomando para solucionar la crisis consisten en recortes de gasto público. Cuando tenemos reputados economistas que han sido reconocidos con premios Nobel dicen que no están diciendo, que la policía nos está diciendo, que la política de ajustes solo conduce a más sufrimiento y no van a ser capaces de superar la crisis. Es nuestra garantía de representación. El presunto etarra gurucha Aguirre Sarove, Pagola, que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por el asesinato de Joseba Pagazor Tundúa, ha negado ser miembro de la banda terrorista y haber participado en ese crimen. Aguirre Sarove se enfrenta a una petición de pena de 48 años de cárcel por el ataque terrorista que se cobró la vida del sargento Joseba Pagazor Tundúa el 8 de febrero de 2003. El fiscal Pedro Rubira pide que sea condenado por los delitos de integración en organización terrorista, asesinato y tenencia ilícita de armas, además de solicitar que se le condene a indemnizar en 50.000 euros a la viuda y familiares directos del fallecido. Guruch Aguirre Sarove ha negado haber participado en el asesinato Ya les decía yo que yo no he sido y yo no voy a decir que he sido. Y ha argumentado que no conocía a la víctima y que en la vida había tenido un arma en la mano. ¿Ha pertenecido o pertenece usted a ETA? No. ¿Ha dispuesto usted en alguna ocasión de armas de algún tipo, las que fueran? En mi vida he tenido un arma en la mano, en mi vida. Además, ha subrayado que la muestra de ADN recogida en la taza del café que el autor del atentado se tomó antes de disparar no puede ser suya porque él solo ha tomado café en dos ocasiones y que le sentaron mal. ¿Usted se negó a la práctica de la prueba de ADN? Sí, 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 claro que me negué. Ante el tribunal, Aguirre Sarove ha reconocido que trabajaba en una empresa ubicada en las afueras del municipio de Anduain, pero ha remarcado que en la vida había estado ni conocía el bar de Itona, donde se produjo el asesinato. Nunca he estado en ese barrio. Al ser preguntado dónde se encontraba el día de la muerte de la gente, ha respondido que no recuerda dónde estaba en aquella fecha. Durante el juicio ha testificado también la viuda del sargento asesinado, Estivalid Garmentia, así como su hermana, Maite Pagazartundúa. 3.000 personas podrían quedarse sin ningún recurso para subsistir con los cambios que introduce la nueva ley de renta básica. Así al menos lo denuncian los colectivos que trabajan con personas sin recursos. Pero desde el gobierno foral aseguran que la renta se seguirá cobrando. La nueva regulación perjudica a quienes llevan más de un año viviendo en la comunidad foral. Va a haber alrededor de 900 perceptores que actualmente están percibiendo la renta básica que a partir de que se apruebe este proyecto dejarían de cobrarla. Con la nueva ley que regula el acceso a la renta básica, 3.000 personas podrían quedar fuera de cualquier tipo de protección. Si se exige y generaliza el criterio de dos años de residencia legal, los inmigrantes resultarán los más afectados. Pero no solo ellos, también la población autóctona. Un 80% a la población inmigrante que está viviendo en Navarra prácticamente desde hace 18 meses en adelante, que fundamentalmente afectará, pero también afecta a la población autóctona en este sentido, es decir, que verá disminuir los recursos. Frente a esta situación de alarma, el gobierno tranquiliza y asegura que nadie que lo necesite se quedará sin cobertura. O sea, no creemos ninguna incertidumbre. De verdad, las personas que necesitan de una renta básica que están viviendo en Navarra, estas personas van a seguir siendo atendidas. El nuevo sistema busca la solidaridad de la sociedad con quienes menos tienen y la de estos con el resto de la ciudadanía. Por cierto que hoy trabajadores y delegados sindicales de comisiones obreras de ELA y de LAB se han encerrado en las instalaciones del Servicio Navarro de Salud para denunciar las privatizaciones. Y nos vamos ahora hasta Estella, porque hay un incendio en el matadero que ha afectado a toda la carne que se encontraba. La humareda ha hecho que la producción de unos 200 cerdos haya tenido que tirarse íntegramente. Pasaban las 7 y media de la mañana y los trabajadores del matadero de Estella estaban a punto de acabar el trabajo tras sacrificar alrededor de unos 200 cerdos, cuando un incendio que se propagaba por el material de aislamiento de las cámaras llenaba de humo las instalaciones. Al parecer, el origen del fuego puede haber estado en un cortocircuito o en un tubo fluorescente. Aunque el fuego no afectaba directamente a los cerdos, el humo, humo tóxico, sí que los contaminaba, haciendo que toda la carne que había en el matadero sea ahora para tirar. De momento, no se han calculado con exactitud a cuánto ascienden las pérdidas, aunque el incendio solo ha afectado a las cámaras en las que se almacenan los cerdos y en las que se almacena cordero no se han visto afectadas, por lo que permanecen a la espera de ver si podrán matar o no cordero mañana, ya que los días de matanza son los lunes y martes. Y he entrado dentro, me han dicho que olía a plástico quemado, hemos mirado un poco y parece que a un fluorescente pues ha empezado a arder. Entonces, con el polioritano del techo pues ha empezado a arder, pero vaya, no se acaba ni llama ni nada, simplemente humo, un humo muy negro y hemos tenido que salir todos a la calle. La policía foral investiga ahora cuál ha podido ser el origen del incendio, incendio cuya humareda ha hecho que todos los animales que había dentro del matadero sean ahora desecho no consumible. El Servicio Municipal de Atención a la Mujer de Pamplona ha atendido hasta septiembre de este año 552 casos, de los que 260 han sido nuevos. El total de atenciones individuales ha sido de 1.670. Según datos todavía provisionales que se han presentado hoy por la concejala delegada de Bienestar, Social e Igualdad, 193 de esos procesos, el 74% fueron por conflictos de pareja y de violencia de género. Prácticamente la mitad de las mujeres atendidas han sido extranjeras y el 60% son menores de 40 años. Por zonas La Milagrosa es el barrio en el que más nuevos casos se han registrado. La residencia Almirador de la Rocha P ha recibido la acreditación como primer centro sin sujeciones. Esto se traduce en que en menos de un año los 21 residentes que utilizaban sujeciones físicas en el centro ya no los necesitan y todo a través del esfuerzo de sus trabajadores y el uso de nuevas técnicas. Hemos necesitado también recursos técnicos como detectores de movimiento, sensores de caídas, cámaras de vigilancia o adaptación del mobiliario. La residencia Almirador se ha convertido en el primer centro de Navarra en conseguir la acreditación de centro libre de sujeciones. Gracias a este programa los 21 residentes que necesitaban sujeciones físicas han dejado de utilizarlas. El gobierno de Navarra ya fomenta a través de una ley foral la dignidad de las personas mayores a través de sistemas sin sujeciones. Está demostrado que el uso de sujeciones provoca en las personas ansiedad, depresión, desorientación, llagas. Hacer más visible a las personas de mayor edad es uno de los objetivos del programa. No hay seres más desprotegidos, vulnerables e invisibles que miles de ancianos afectados por distintas demencias que representan en torno a la mitad de las personas mayores institucionalizadas en centros de larga estancia sometidos incluso también en sus propios hogares a un sistemático maltrato. Manuel Carrasco es el claro ejemplo de las ventajas que supone no estar atado en un centro. Le sujetaban a la noche porque, bueno, me comentó una de las enfermeras que una noche se lo encontraron en otra planta. Pues hará un mes o así me comentó como que iban a quitar las sujeciones en el centro y que mi padre iba a ser uno de ellos. Manuel, mucho mejor sin ataduras. Según los responsables del proyecto por una residencia sin sujeciones su eliminación no supone un incremento de gasto en los centros de atención a mayores. La diabetes afecta a Navarra cerca de 60.000 personas y se estima que 20.000 de ellas no lo saben. Por eso hoy día en el Día Mundial de la Diabetes los expertos alertan de la importancia de la prevención. Se estima que cada euro que se invierte en prevención de la diabetes ahorra 30 euros de tratamiento. Por eso cobra vital importancia la prevención. Es importante la detección precoz en diabetes. Cuanto antes sepamos que tenemos diabetes mayor capacidad de reacción tendremos y así podremos evitar las complicaciones asociadas. Uno de cada tres navarros diabéticos no sabe que padece la enfermedad por eso unos hábitos de vida saludables y controles médicos periódicos ayudan a prevenir esta enfermedad que afecta a 60.000 navarros. Evitar el sobrepeso la obesidad hacer cinco ingestas diarias actividad física regular y acudir al médico por supuesto por lo menos una vez al año. A pesar de ser diabético se puede hacer una vida normal solo es necesario conocer la enfermedad y adaptarse a ella. Teniendo diabetes se puede hacer cualquier cosa siempre que uno conozca la diabetes. Esta enfermedad mata en el mundo a una persona cada ocho segundos cuatro millones al año por ello los expertos insisten en que es un problema de todos. Del mundo de la nación y de Navarra y si no lo tomamos todos en serio tenemos una mala baza malas cartas tenemos. El 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes una buena ocasión para prestarle atención a esta grave afección que va en aumento y que así seguirá dicen los expertos a menos que se trabaje en la prevención. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Si se toma el partido de Madrid como un paréntesis Osasuna repite en los próximos partidos el esquema de dos partidos en casa y uno fuera con rivales directos. La última vez que esto ocurrió los rojillos obtuvieron siete puntos. Esos partidos consecutivos sin perder posibilitaron a los rojillos dar un salto en la clasificación y situarse en la zona media de la tabla. En el seno de la plantilla están conjurados para que se repita esta situación contra el Rayo y el Betis en casa y en la visita a Cornella. En esos tres partidos yo pienso que vamos a sumar bastantes puntos. Pero el jugador se va psicológicamente se va preparando para decir en esos campos cuando tenemos que ganar y donde yo creo que el jugador da mucho más. Esta semana han hablado los ayudantes del entrenador. Su mano derecha Tony Ruiz considera que los jugadores saben lo que hay que hacer pero que es difícil ponerlo en práctica en todos los partidos porque el rival quiere desactivar las armas de los rojillos. Yo creo que la idea del míster es una idea muy clara de ser agresivo de jugar arriba de adelantar defensa esa idea la tienen yo creo que los jugadores la tienen clara otra cosa es que hay partidos que te salen otros partidos que no te salen juegas contra otros rivales que ya te conocen Osasuna retoman mañana los entrenamientos para el choque contra el rayo de los seis jugadores en el parte médico es posible que tres de ellos Lama, Robersio y Marbert reciban el alta de esta forma la lista de bajas para el partido del domingo se quedarían tres. España ha efectuado esta pasada noche su primer entrenamiento en Costa Rica ante la mirada de decenas de aficionados ha sido un entrenamiento de alrededor de una hora para recuperarse del viaje de más de 11 horas el entrenamiento lo han seguido cientos de aficionados locales que han jaleado a los internacionales el trabajo no ha dejado ver las intenciones del técnico de cara a ese encuentro Monreal podría actuar de inicio en el lateral izquierdo La final del cuatro y medio de pelota la jugarán Juan Martínez de Irujo y Aymar Olaizola son los dos pelotaris con más tirón los dos que encabezan los rankings y los dos que más veces se han visto las caras en las finales de los últimos años Desde 2005 Olaizola y Martínez de Irujo se han enfrentado en seis finales con un claro balance de 4 a 2 para el de Ibero No se veían en la disputa por un título desde hace dos años y medio En el cuatro y medio los dos pelotaris ya se jugaron la chapela de 2008 En aquella ocasión callado del lado de Aymar por 22 a 17 En el campeonato de parejas se han enfrentado en dos finales con pleno de victorias para Irujo Ganó en 2006 y 2009 Especialmente emocionante fue la final de este último año cuando el de Ibero venció por un solo punto al de Goizueta Pero cuando más veces se han enfrentado en una final es en el manomanista En el torneo estelar Irujo ganó en 2006 por 22 a 17 y en 2009 por 22 a 12 La única victoria de Aymar se produjo en 2005 cuando aventajó en cuatro tantos a su rival y se caló la chapela En resumen números favorables para Irujo con Aymar de rival en las finales aunque el de Goizueta ya sabe cómo doblegar a su rival De hecho en el 4 y medio ya lo ha demostrado Ambos pelotaris son los más importantes del ranking los que acumulan más chapelas y los que arrastran más seguidores así que el espectáculo de la final está garantizado para alegría de las empresas Atención porque la lluvia vuelve a Navarra de forma generosa a partir de esta noche en algunos puntos hasta el mediodía de mañana podrían sobrepasarse los 30 litros por metro cuadrado Y si este año no para de llover no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana AgroSeguro pase lo que pase tú seguro Mañana estará nuboso o muy nuboso con precipitaciones moderadas en el noroeste y en el nordeste peninsular y en Baleares pudiendo ser localmente fuertes o persistentes en Galicia oeste de León y Asturias Navarra Aragón Cataluña norte de la comunidad valenciana y posiblemente también en Baleares En Navarra tendremos mañana en la zona norte y noreste nubosidad más abundante cuanto más al este con lluvias que de madrugada y por la mañana podrían ser moderadas y persistentes sobre todo en el Pirineo y cercanías tendiendo por la tarde a mejorar el tiempo en toda la zona En el este y sur de madrugada y primeras horas habrá lluvias moderadas y persistentes tendiendo a desaparecer la lluvia y disminuir la nubosidad con el paso del día notándose más la mejoría por la tarde En la zona oeste y centro estará muy nuboso con lluvias de madrugada y primeras horas mejorando el tiempo de forma clara con el paso del día sobre todo por la tarde Los vientos del sur flojos o moderados Las temperaturas en ligero descenso Y si cae pedrisco esta primavera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy el mañana AgroSeguro Pase lo que pase tu seguro Y ahora vamos con unas declaraciones que acaba de realizar el consejero de Economía en una entrevista en el Hotel El Toro concedida a Canasis Navarra a Onda Cero y a Diario de Navarra Según ha dicho Miranda el gobierno navarro de coalición consumirá la legislatura Miranda lo tiene claro no habrá elecciones anticipadas y lo que toca es aprovechar el gobierno de coalición Como le decimos acaba de decir estas palabras y ha añadido también ha mandado un mensaje de tranquilidad hay dinero en las arcas forales y se están pagando las facturas Como ciudadano espero que no cambie nada yo creo que Navarra se merece y necesita este gobierno lo demás pues sería nuevo lío político nuevo shock en la sociedad y por tanto yo creo que esta sociedad lo que menos necesita en este momento son líos yo creo que los ciudadanos no quieren ningún tipo de lío bueno yo creo que ese debate no ha habido tiempo de hacerlo al final hemos aprobado las retribuciones que se han aprobado a mi me parecen bien y bueno pues lo que hay que pensar efectivamente si pues el vicepresidente o los consejeros o la presidenta del gobierno pues con toda la responsabilidad que tienen de llevar pues adelante pues lo que se lleva todo un gobierno 25.000 trabajadores 4.000 millones de presupuesto la responsabilidad pública bueno pues si esas retribuciones son ajustadas son ajustadas y luego también desde el punto de vista de si con esas retribuciones en el futuro pues gente de valía profesional pues dará el paso de sumarse a la política pero en fin eso pues el tiempo lo dirá era el sistema de retribución del gobierno de Navarra desde el tiempo de María Castaña bien yo entiendo que ahora con intereses que no sé a quien han beneficiado pues se ha montado un lío que parece que no se hacía así nunca y resulta que se hacía siempre pero dicho esto a mi me parece que es muy lógico que los ciudadanos pues estén bastante hartos de todas estas cosas el gobierno lo arregló el lunes pasado y arreglado está yo creo que más rápido pues tampoco se puede hacer pero desde el punto de vista de las arcas que es una pregunta importante el gobierno de Navarra tiene dinero en este momento en el banco más que suficiente pues para atender sus obligaciones las empresas públicas en parte las pagan los ciudadanos también de los impuestos a través del gobierno bueno pues vamos a tenemos que responder de que funcionen bien o sea que habrá despidos no no me has preguntado si va a haber me dice que no va a haber despidos y si digo que sí me dice que no 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 pues no es que si digo que no pues puede ser que me equivoque si digo que sí puede decir que me equivoque también entonces bueno pues yo creo que un tema que afecta pues a personas tenemos que que intentar ser cautos también digo lo siguiente en las empresas públicas como en todas las empresas hay personal temporal que están contratados por un determinado tiempo ¿no? bueno pues hay un margen pues para no tener que despedir a nadie pero también pues jugar con ese margen de personal temporal que está contratado por determinados proyectos hablaba Miranda de Banca Cívica y hemos sabido que logró en los primeros nueve meses un beneficio neto de 150 millones de euros un 8,42% más que en el mismo periodo del año pasado el banco destaca que el crecimiento de su beneficio ha sido posible por el avanzado estado de su integración y el desarrollo de las energías del grupo también el coeficiente de solvencia mejoró en ese periodo y un último dato más de un 20% de los créditos concedidos por Banca Cívica a promotores inmobiliarios estaban en situación de impago a finales de septiembre pero antes de irnos ya nos relajamos un poco y dejamos la economía de lado nos vamos hasta Senda Viva que está de enhorabuena porque allí han conseguido que sus nutrias se reproduzcan en cautividad un hecho casi insólito de su unión ha nacido en agosto una cría hembra a la que ahora toca poner nombre y por eso han organizado un concurso esta cría de nutria nacía el pasado mes de agosto en Senda Viva con un peso de solo 100 gramos su nacimiento ha sido un acontecimiento por lo amenazada que está esta especie y lo raro que es que se reproduzca en cautividad es complicado teníamos anteriormente otra hembra y entonces pues bueno no dejan de ser son animales solitarios se suelen unir en las épocas de reproducción en entornos controlados como estos cuando llevan proyectos de conservación lo que intentamos es juntar parejas pero se pueden no gustar entonces bueno ha venido Cuca que le ha encantado a Santi por lo que vemos por el producto al haber nacido una cría y encima ser hembra es algo muy goloso para proyectos de cría en cautividad su madre Cuca no se separa de ella la defiende y protege con uñas y dientes y le está enseñando a sus tres meses entre otras cosas a nadar y ahora le está haciendo pues descubrir que es ella descubre el agua descubre como nadar como comer como subirse a las distintas instalaciones que tenemos y bueno ella tiene la inocencia la pequeña tiene la inocencia de un cachorro y la otra es la que manda el parque quiere ahora que sus visitantes colaboren con sus propuestas para ponerle nombre mediante un concurso hasta el 28 de noviembre se pueden dar ideas y se elegirá el nombre más votado bueno pues muy sencillo es enviar por correo electrónico a la dirección de concursos arroba senda.com las distintas propuestas de nombre y ahí pues nosotros cogeremos las más las más votadas no es la primera vez que se realiza este concurso los visitantes ya han elegido el nombre de los ositos Mincho y Lua el canguro roller o el león senda ahora le toca el turno a esta nutria el ganador obtendrá como premio un bono anual familiar para la temporada que viene y será su padrino en el bautizo que se realizará en el puente de diciembre bueno pues si tienen alguna idea ya saben así nos vamos gracias por habernos acompañado y que tengan una muy feliz tarde hasta mañana hasta la próxima ¡Gracias!